No se les ha pagado, estamos ya al mes de abril y no se les ha pagado enero, 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 marzo, abril, se les pagó enero. Y si el mes de enero no reciben pago solo algunas personas, si en marzo o enero no les han dado razón, ¿por qué no les...? Bueno, aquí recuerde que el trabajador trabaja, valga la redundancia, para tener sustento y llevar a casa. Entonces, a esto también tenemos denuncias de unas compras directas, como siempre, todas de menos de 90 mil que salen. Entonces, aquí preocupa porque es donde hacen el saqueo, Karina, es donde la corrupción impera. Entonces, lamentablemente, así se están dando las cosas. Estamos el diputado Jairo Flores, la diputada Karina Paz, su servidor, Aníbal Hernández, de aquí vecino del departamento. Queremos averiguar a qué se debe el no pago a estos doctores y a qué se deben este montón de compras directas que hay. ¿Verdad? Entonces, iniciamos, Jairo. Sí, claro. Buenos días a todas las personas que nos empiezan a ver el día de hoy aquí en el hospital de Amatlizlan. Estamos a requerimiento de personas de... vamos a hacernos un ladito para que pasen las personas que están entrando aquí con... Si de ruedas... Compañero, yo creo que el tema de los hospitales ha sido un tema caótico, de saqueo, de que se ha dado en todos los lugares. Hoy estamos aquí en Amatitlán, pues, ascendiendo también este llamado que nos hace Aníbal Hernández, que a él lo contactaron tanto gente del sindicato. Le habló también mucha gente que vienen a pedir la atención médica aquí al hospital de Amatitlán. Y también a raíz del monitoreo que nosotros hicimos en Guatecompras de aquí del hospital. Yo creo que aquí hoy vamos a ver algunos temas bien importantes. No sé si ya estás ahí. Ahorita. Vamos a ver algunos temas bien importantes que tenemos que identificar. En los temas que hoy vamos a ver son, en primera instancia, algunas personas bajo el reglón 011, que no le pagan desde el mes de enero, que no denunciaron los del sindicato, que esperamos que estén allá adentro también, y ellos también den la cara, y también digan lo que está sucediendo. Si no den la cara, no se lleva el terreno. Bueno, luego ver cómo está la atención médica aquí en este hospital, y luego ver algunas compras que nos preocupan, porque por ejemplo el año 2022 el hospital de Amatitlán, para que ustedes sepan, hizo compras por más de 22 millones, casi 23 millones, de compras directas. ¿Qué son esas compras directas? Son compras menores. Son compras que hemos logrado nosotros detectar que aquí puede existir un posible fraccionamiento en las compras que se están dando. Porque hay un mismo artículo que es comprado el mismo día, y sobrepasa el monto mínimo de las compras directas, ¿verdad? Sobrepasa los 90 mil quetzales que están identificados en la ley. Luego tenemos, en el año 2023, tenemos 172, lo que va el año todavía falta, pero estamos hablando para el día de hoy, tenemos 172 compras directas. Esas tienen un monto de casi 10 millones de quetzales. Así es donde ya se ha evidenciado, que es donde saquean. La compra directa es menor a 90 mil quetzales guatemaltecos para que lo entiendan. Entonces no se licitan lo que se compra a dedo. Compro aquí, compro aquí, compro aquí, todo menor de 90 mil. Y eso es bien importante identificarlo, porque miren aquí podemos ver nosotros que hay un tema que a mí me preocupa mucho, y que lo vamos a discutir también, pero que ya está ahí, pero que quisiera que hoy lo viéramos desde el hospital de Amatizalán. Aquí hay un tema bien delicado, que es en primera instancia un fraccionamiento, pero en segundo lugar se puede dar, o puede haber indicios, de una sobrevaloración. Aquí hay una compra de 200 pruebas rápidas de COVID por un monto de 89 mil 600. Vean ustedes, ¿verdad? ¿Cómo? Son 200 pruebas rápidas de COVID con un monto de 89 mil 600. 400 quetzales menos de los, para no pasarse de los 90 mil reglamentarios. Pero, vean ustedes, el monto unitario de esas pruebas rápidas de COVID es de 448 quetzales. Así es. 448 quetzales. Cuando una prueba rápida a comprar en la farmacia Galeno cuesta 75 quetzales. Entonces este es un tema interesante. Que nos expliquen los de compras. Que nos explique la gente de compras, diputado. Si me permite, es algo también que, como matrimonio, yo ya lo viví en el caso de un hermano mío que falleció hace un par de meses acá en el hospital, lamentablemente. Llama mucho la atención que cuando alguien viene con un enfermo, si esta persona no tiene los recursos, no sé cómo haría. Porque uno tiene que salir porque le traen una recepita y le dicen, mire, tiene que ir a comprar esto, esto y esto. Lo mandan a comprar desde un jabón, lo mandan a comprar toallas, lo mandan a uno a comprar de todo. ¿Y qué pasa si no tienes esos recursos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si el hospital, en teoría, está haciendo todas estas compras y no nos está ese dinero. ¿En dónde están los insumos? ¿En dónde está todo eso? Vean ustedes, aquí hay otro tema importante. La compra de guantes. Hay una compra de guantes que es a Zagar Inversiones. Esta Zagar Inversiones es una de las que más ha estado vendiendo. Y son pequeños, medianos y grandes. En tres diferentes compras hicieron esta por 184, o sea, lo fraccionaron por 184 mil quetzales, pero hicieron tres compras para que no se sobrepasara. Una compra la hicieron de 80 mil, 155, una de 81 mil, 900 y la otra de 22 mil, 900 y 860. Zagar Inversiones Sociedad Anónima. ¿Qué empresa de reciente creación? Si nos vamos a la patente de comercio, la crearon en 2021, 22 o 23. Pues voy a ver ese tema interesante, ahorita lo vamos a revisar, pero interesante ver. Entonces ahí es donde se resumen, de alguna manera, algunos temas que dan duda de esos 22 millones de compras directas del 2022 y lo que va hasta la fecha, que son casi 10 millones de compras directas hasta el día de hoy. Así es que estas pruebas de COVID, señores, pruebas de COVID por 448 son pruebas rápidas. En la Galeno valen 75 quetzales. Ya nosotros hicimos la respectiva cotización. Entonces yo diría que debemos entrar, preguntar por el director del hospital, preguntar por los pedazos en las compras directas y recursos humanos para ver la gente de la que no le han pagado, si dan la cara a los sindicatos. Si no, no llevamos el tema porque aquí basta denuncias anónimas, basta. Venga, mire, venga, pero no puedo decir por no. Quiere que veamos su caso, dé la cara. Vamos. Vamos, pues. Diputado, ¿me podría explicar aquí? Día, adelante. Día, bueno. Bueno, yo me voy a acopar, pero acá la deuda. Sí, pongo a mí, ¿cuántos tenemos más de la pared de esta casa? Sí, también. Entonces, para que se unirano. ¿Eh? A una noche. Bueno, yo me voy a empezar la noche. En caliente, pues. En caliente. En caliente, pues. 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 Gracias. ¿La agencia del sindicato va a dar acá? Ahora ya lo estoy contactando. ¿La agencia del sindicato va a dar acá? La agencia del sindicato va a dar acá. ¿La agencia del sindicato va a dar acá? ¿La agencia del sindicato va a dar acá? ¿La agencia del sindicato va a dar acá? La agencia del sindicato va a dar acá. ¿La agencia del sindicato va a dar acá? Gracias. 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 Gracias director por recibirnos. Gracias. 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 ¿Quién decide en dónde compran esas pruebas de COVID rápidas? ¿Quién decide a quién se le compran? En todo caso se manda evaluación el cuadro comparativo de los proveedores que ofertan. Entonces ya la licenciada de laboratoria decide y llama a los proveedores para que manden muestras. ¿Usted es el encargado de compras? Sí. Ok, ¿y usted qué ve para cuando compra una prueba como esta? En todo caso nosotros miramos el menor precio. Ahora en todo caso mandamos en estos casos a la jefe de laboratorio para que ella evalúe las pruebas de COVID. Ok, qué bueno que me dijo eso, porque fíjese que nosotros tenemos aquí un dato que ustedes compraron pruebas rápidas de COVID por un monto de 89.600. Obviamente abajo de los 90.000. Aquí es evidente que ustedes quisieron comprar abajo de los 90.000 que sales para no monto en el proceso de cotización. Eso quiere decir que se va a dar otra compra. Ahí hay un fraccionamiento. Pero el monto, ¿a qué monto está conmigo? Tal vez solo para aclarar al señor diputado, no es que se haga un fraccionamiento. No es que nosotros hacemos una compra de 90.000 por cuatrimestre que estamos en el marco de la ley. Si usted revisa la gestión presupuestaria de todo el hospital durante los últimos 10 años, todas las compras han sido por bajas partidas o compras directas. O sea, ya está el esquema armado para comprar un bajas partidas. No, los eventos, el presupuesto a veces no nos permite hacer eventos de cotización y licitación. Nosotros hicimos eventos de cotización y licitación cuando ustedes en el honorable congreso pues tuvieron el periodo y establecieron el procedimiento para hacer compras. Pero en el presupuesto, digamos, ordinario, toda nuestra ejecución presupuestaria, ya diría el 98%, se basa en hacer compras directas, una por cuatrimestre por producto. Eso está presente. ¿No es su nombre y su cargo? ¿No es su cargo? ¿No es su cargo? ¿No es su cargo? Entonces, mire, ahora respóndame. Está bien, si esa es la explicación. Bueno, ¿por qué compraron a un costo de 448 cada una de estas unidades de pruebas de COVID rápida? Mire, el sistema que se utiliza es la oferta electrónica. Entonces, nosotros subimos nuestro evento al portal de Guatecombras, se establece un periodo de tiempo de inicio y de cierre y los proveedores envían sus ofertas. Correcto, estoy de acuerdo en eso, pero aquí el señor encargado dijo que el tema precio era un factor importante a tomar en cuenta. La prueba que ustedes compran aquí a 448 quetzales, en la farmacia de Galeno, tiene un costo de 75 quetzales. Ahora explíqueme por qué es ahí, Felipe. Mire. Porque no me va a decir que también el precio que les pongan en la oferta electrónica a las promesas se van a ir. ¿Cuál? Con cualquier precio que les pongan en lo que les ofrezcan. No, los que ellos ofrezcan, los proveedores, que ofrezcan en su oferta electrónica, como decía el compañero acá, ellos tienen que enviar su muestra, se les pide ciertos requisitos, tienen que tener un no. De acuerdo, pero ¿por qué compran a 448 una prueba de COVID que en la Galeno vale 75? Mire. Y a precio unitario. Habría que ver los tiempos de la Galeno, pero nosotros no podemos salir y comprar en una farmacia. No, no, yo no estoy diciendo que sean eso. Pero tampoco me va a comprar con una diferencia tan grande, pues es que también el factor precio en las compras... Y por eso no existe el precio de referencia. No, es que la ley permita comprar... No es para que te columpieses. No es para que te columpieses. No es para que te columpieses, o sea, hay precios de referencia establecidos. Hay una referencia, hay un margen. Entonces no sé de dónde se sacaron comprar pruebas tan caras, cuando la gran mayoría de lugares no están a ese precio. Y se los podemos probar. 160, 180, 190, 75, 120, pero 448 que sales. Y aquí me está diciendo, la persona responsable, que tiene mucho que ver el precio, aquí, ¿qué pasó? Es que aquí estamos hablando de cuántos por ciento, o más de un... ¿Qué? 300, 400 por ciento. Aquí, ¿qué pasó? De 75 a 400. Pero dejémosle que un precio de referencia es 120, porque aquí tenemos todos los documentos. Este es el NOV, 18... ¿Cuántas empresas presentaron? Sí, eso es que hay que ver. Con pruebas rápidas de COVID, el NOV es el 18, 81, 21, 31, el 15 de diciembre del 2022, 200 pruebas de COVID, monto 89,600, monto unitario 448. La prueba en la farmacia de Galeno tiene un costo de 75. ¿Por qué? O sea, usted se va por el proceso, pero ¿por qué esa diferencia de precio en una prueba de antígeno? Una prueba rápida. Miren, ahí nosotros nos reguimos por los que nos compran. Es que lo que pasa es que ustedes sí compraron. O sea, ustedes sí compraron. Ustedes pueden hacerlo por teléfono y ver cuánto es el precio del mercado. Ustedes decidieron hacer la compra directa. Eso es porque estamos hoy acá. Doctor Rubén, ¿no es el director? Sí, señor Rubén. Yo al menos no me satisface la explicación. O sea, yo entiendo, él se va por el lado del procedimiento. Pero aquí el tema es que el encargado de compra nos dijo desde el principio que ven el precio y que el precio es importante. Y es obvio, dentro de la ley establece que uno de los elementos más importantes es el precio. Y pudiera ser que incluso en algunos momentos el precio estuviera. Pero aquí estamos hablando de 75 quetzales que van en la Galeno, una prueba de rampa de COVID, a 448 que las compraron ustedes aquí. Y ojo, no compraron por unidad. Compraron, están comprando 200 pruebas. Solo que me responda el señor director y luego yo la explico. Para explicar esto, es un momento muy complejo porque el blog no es un ejemplo. Yo tengo estipulado un equipo en el laboratorio. Y a veces las pruebas más baratas no son compatibles con estos equipos. Entonces, ese es uno. Entonces, para nosotros nos obliga a comprar las pruebas que sí nos funcionan para este equipo. Ni modo que vamos a desechar ese equipo, comprarlo otro y comprar las pruebas. Ese sería uno. Doctor, gracias de que avance. ¿El equipo del que me está dando está incomodato? ¿El equipo del que me está dando para revisar las pruebas está incomodato? Ese equipo lo da a la empresa si uno le compra las pruebas. Sí, está incomodato. Entonces, ellos tienen que cambiar el equipo si no existen. Ah, sucia. Ya me contesto. Continúe. Gracias, doctor. Pero, ¿es bueno que le explique a alguien que nos está yendo? El comodato, ¿qué es? Compro esta mascarilla y tengo que comprar por siempre este tipo de banditas para que me ajusten. Si no compro ese tipo de banditas, no me va a servir. Entonces, ya me condicionan a comprar eternamente este tipo de banditas. Entonces, ¿están condicionando? Podría ser que estén condicionando a comprar cierto tipo de pruebas. Así es. Pero, eso también nos dificulta a veces, en que a veces son un proveedor de oferta. La mayoría de proveedores les gusta las cosas, comprar a granel. Y a veces nos amarra eso. Pero 400 pruebas nos a granel. Para mí a granel son 1800, 4000 pruebas. 400 pruebas no es a granel. Ah, me creínte. No, por eso le digo, por eso le digo, a veces son los que compran una cantidad y esos operantes ya no los operan a nosotros. Entonces, ahí es donde hemos tenido problemas. Y fue lo mismo que sucedió con la pandemia. ¿Cuándo las compran? ¿Cuándo las compran? Que fue en diciembre, el 15 de diciembre. Acaba de ser. O sea, el atrancón con las pruebas fue al inicio de la pandemia. Ahorita ya no. Aquí me están dando información ahorita que Blue Medical, por no dar marcas, pero tengo que ser específico. ¿La prueba a domicilio vale de 800 y cuánto? 250. 250. Prueba a domicilio. Mejor paguen a domicilio. Mejor se paga el servicio de domicilio. No saturan aquí de pacientes. Ni ponen en riesgo a más pacientes. ¿Cuántos están realizando por día? Porque Blue Medical va a domicilio. Mejor contratemos a Blue Medical y a lo mejor nos dan costo más barato. A ver, a ver, esperemos que el director que me abra por teléfono. Ya lo están llamando. Miren, aquí lo que sí es evidente es que hay un sobrecosto de las pruebas. Eso es evidente. ¿Y para dónde? Y justificar que el Estado de Guatemala esté pagando sobre el precio. Usted sabe que a 250 sea Blue Medical. Usted compraría usted de su dinero a 440. ¿Y sabe que Blue Medical va a reducir su cuenta? Nadie lo haría. Porque el Estado de Guatemala sí lo hace, entonces. Porque como no es nuestro dinero, no importa. Eso es lo que no está bien. Ahora miren, yo aquí estoy revisando, fíjese. Pase a ver. Ustedes tienen aquí, miren, qué interesante. ¿Tienen? Evidencia. ¿Podemos? Señor director, de aquí me están identificando que, y aquí es donde viene el tema. Ustedes hicieron, el año pasado también, tres compras más. Y ahí sí compraron, dos mil pruebas a 60 getzales cada uno. Aproximadamente. Aproximadamente. Porque esta compra, donde se le dan a 448 getzales. Algo no me cuadra. O sea, ahora esto contradice lo que usted nos acaba de explicar. Entonces, compraron con anterioridad ya pruebas de esta naturaleza, tres compras más. O sea, ¿en qué posibilidad sea esto de 60? Exactamente. No sé, Jair. ¿Qué está pasando ahí, doctor? O a su abogado ahí, el jurídico, que nos diga. ¿Hace que nos responda? Que parece que él es el que compra. Sí. Más parece que es el que compra que el que compra. ¿Por qué? Porque se compra. Con todo el perdón, los perdones, pero yo le expliqué el procedimiento. No estoy diciendo. No, la ley sí sabemos cómo funciona, pero... Bueno, hay alguien que le responda de 60 a 400. ¿Qué pasó ahí? O usted, subdirectora, ¿qué pasó ahí? ¿Tres compras anteriores de 60 getzales? Entonces, y además de diferentes marcas. Quiere decir que no es un tema exclusivo de diferentes marcas. 60 getzales y tenemos una compra de pruebas de COVID de 448. ¿Sólo es la explicación que haremos, señor director? ¿Cuál es la razón? Que fecha tiene esas compras. Por eso, ¿eh? 15 de diciembre de 2022. Ahora hizo tres anteriores. ¿Verdad? Tres anteriores. Tal vez ustedes nos pueden decir mejor cuándo compraron las anteriores. ¿No saben cuándo compraron las anteriores? Tal vez en el carrero de compras. ¿Cuándo se lo sabe, director? Octubre. Octubre. Sí, hay números que son anteriores a usted, pero ya está mayor si es de su periodo. Pues aquí sí hay un tema que hay que ponerle ojo, pues. Aquí hay seis anteriores a la celebración. ¿Quién es el director de compras? Don José Carlos Ruiz Díaz. Sí, fíjese que yo realmente desconozco las compras que se hayan hecho anteriormente, incluso de pruebas de COVID. ¿Tú no realizaste las compras anteriores antes de subir tu puesto? No, solo me entregaron el 3 de marzo hasta la fecha. ¿Cómo te entregaron a ti el puesto? Únicamente me entregaron el puesto como tal, como un escritorio, esto es el escritorio, estos son los archivos, y no me entregaron compras anteriores. No, 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 información de las compras anteriores. Hay una encargada anterior, está aquí. Sí. ¿Quién es? Yannet. Yannet, ¿qué? Yannet, ¿qué? Doctor, usted ubica a Yannet, nos la puede llamar, por favor. Gracias, gracias, señora enfermera. Al final lo que nosotros estamos dando aquí, señores, es la oportunidad que ustedes nos aclaren. Nosotros tenemos las dudas, la documentación, la revisión. Yo sé que incomoda, pero nos toca. ¿Qué problema? No, y si no fue durante su gestión, ¿por qué no revisar? ¿Por qué estos aboscos? Pero a mí me preocupa que tú no sepas nada de tu cargo. O sea, tú estás a ciegas, ¿cómo pudiste asumir eso? Es una responsabilidad grande, y yo no sé cómo tú pones el pecho por una institución que, obviamente, está haciendo fraccionamiento. Consideralo. De ahí te puede caer a ti la responsabilidad. Mientras viene la otra persona para ver el tema. Te exigí que te entreguen. Hacemos otro tema. ¿Cuántas personas se hacen pruebas de COVID a diario aquí? Ya son pocas porque ya va pasando el virus. No, nomás se hacen, este, de, sin mucho, unas treinta. Sin mucho, al día. A la semana. En tarde y noche. En veinticuatro. En veinticuatro a las treinta pruebas. Ha descendido bastante. El tema que consideres, Jaime, traemos varios. Bueno, miren, yo creo que el tema de este, de la escuela de COVID. Entonces, doscientas pruebas no alcanza. Cuatrocientas. No, son, ¿cuántos? Doscientas. Doscientas. O sea, sí es un fraccionamiento. O sea, es que el problema es, compraron doscientas por casi noventa mil quetzales y hacen treinta diarias. Entonces, ¿para qué compraron? Una semana que viene. Dispénseme. Sí, por favor. Es para que, para que intentamos. Yo creo que estamos un poquito equivocados. Ok. Tenemos pruebas rápidas y tenemos PCR. Ok. Las PCR, las más caras son las que cuestan cuatrocientos. Están en tres baños. Claro. Y las PCR, pues, ustedes lo han dicho, a cuarenta y seis horas. ¿Y cuántas de PCR se hacen? Las treinta son entre PCR y rápidas. No. Entonces, ¿cuántas se hacen? No, no, perdón. Es un solo PCR. Pero, perdón. El monto que yo le estoy diciendo tengo aquí. Mire, descripción. Ministerio de Salud Pública, número tal, adquisición de pruebas rápidas para detección de coronavirus SARS-CoV-2. Gene. Modalidad compra directa con oferta electrónica. O sea, yo no le estoy diciendo, no me confundan. Aquí está. Aquí está el número de noces también. ¿Cuántas de PCR? El precio es, el precio es, el precio de cuatrocientos cuarenta y ocho, y es de pruebas rápidas. ¿Cuántas pruebas rápidas? No me dice PCR, no me dice PCR. ¿No le dice PCR? No. No, no me dice PCR, señor. Esto se me da igual que compre. Aquí está el detalle del concurso. Por eso es que usted me acaba de decir que yo estoy equivocado. No, no, no. Mire, estamos equivocado. Mire, usted me dijo, usted está equivocado. Eso es lo de, o estamos pues, pero me digo, la de PCR es la que vale eso. Yo aquí tengo la descripción y la descripción dice de adquisición de pruebas rápidas para detección de coronavirus. Yo le estoy demostrando a usted para que aclaremos. No es PCR. Que no es PCR. ¿Será que podemos poner todos la atención, señor Pulido? Pero PCR no se hace en las treinta, se hace una o dos. Es que, ¿por qué no nos dan las estadísticas? ¿De cuántas son por ahora? Ayer precisamente en la mañana se los dos crean nada más de PCR. Las estadísticas se las podríamos enviar. Lo que pasa es que, al menos nosotros no teníamos un proceso de distancia por acá. No le tuvimos toda la información general. Pero ustedes no mantienen la información en orden, entonces. Es el registro diario. O sea, registro diario, no es solo de verlo y decirlo. Sí, pero fíjese que ahorita pues es la licenciada de laboratorio que lleva todo ese tipo de control. Ella no está. No, pero ya fíjese que está, no parece estar en el COVID. ¿Iniciaron prueba? Sí. ¿De cuál? ¿De la barra o de la barra? PCR. ¿Ya viene la persona que estábamos buscando? ¿Ya? ¿Ya viene? No. ¿Ya viene? Ok. ¿Portemos el siguiente tema? Bueno, mientras aclaramos el tema de este COVID, pero que no quedó claro, doctor Benadente. ¿Y sobre el precio? Claro. ¿Y fraccionamiento de compras? No entiendo por qué la persona que estaba encargada de compras de un día para otro les enseño. Porque necesitamos, ¿cómo se llama? Por necesidad de otro servicio, usted se va a otro lado. Sabiendo que la persona tiene toda la experiencia, solo así, ¿verdad? Se va. De un día para otro la cambiaron. ¿Así? Sí. Así lo hacen aquí. ¿A la responsable de compras? Sí. Yo creo que para ella había que darle tiempo. ¿Su nombre, Emilicicina? Evelyn Paredes. Evelyn Paredes. ¿Hace cuánto trabajo usted aquí? 25 años voy a cumplir. Ya. Gracias. ¿Y eso es? Es muy valiosa para él. ¿A qué procesos cambios? ¿Así? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. Aparte, perdón. No, no, no. Entonces, me pidió el cambio. Porque cuando salieron las plazas 011, pues aquí a José Carlos le dieron una y nosotros vimos esa, la actitud. Pero le dieron una a José Carlos sin saber absolutamente nada de la dirección. Y eso nos lo acaba de decir. Aquí está tu escritorio, aquí están los archivos, esto es una lámpara. Ah, no, aquí no hay archivos, aquí está tu lámpara, estos son bolígrafos. O sea, ¿cómo le pueden dar una plaza 011 a alguien que no tiene experiencia? No. Ah, no, ya no. ¿Cómo? ¿Cómo va la plaza? ¿Por ahí va la cosa? Sí, sí, tenés la experiencia, entonces. Pero no te entregaron la información de la dirección. Entonces, ¿cómo vas a hacer con la plaza? ¿Cuál es su experiencia, José Carlos? De atención al usuario, a compras. Me perdí otra vez. Tengo título de perito contador. ¿Perdón? Perito contador. Sí, es perito contador. ¿Estudios de los hospitales? Estoy estudiando en la investigación. ¿Se quedó dos años en el hospital? Sí. ¿Con cuánta gente habrá esperado una plaza más de dos años para 011, con más experiencia universitaria? Pero, pues, aquí no sé cómo se puede. O en compras, ¿en qué dijiste que estabas antes? Atención al usuario. No habías estado en ningún departamento de compras del Estado. Ni de asistente. En ningún otro instituto. Salto de atención. La atención al usuario es buena, o sea, no estoy demeritando. Pero a compras es como ingeniero civil a auditor. Ya podés usar Cicoin, Guatecon, y todo. Ah, y no nos podrías enseñar ahí de una vez los eventos anteriores. Porque ya que... Ahora bien... Ya está aquí la señora. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Y con tu pasada? ¿Usted fue la anterior... Sí, así es. ...directora de compras? No, jefa. A cuánto compraba usted las pruebas rápidas de COVID? Las pruebas rápidas. Fíjese que las rápidas a 40. Sí, 40. Sí. 40 y las de 60. Ajá. A nosotros nos ubica una compra actual de... de 448 las compras rápidas, que es en diciembre. Mire, lo que pasa es que dentro de estas pruebas hay dos tipos. La prueba rápida y la prueba de PCR. Sí, lo que pasa es que en la descripción de estas que yo les digo nos dice adquisición de pruebas rápidas para detección de coronavirus. Por un monto de 89.600 a 448 cada una. Si gusta podemos ver en el sistema y ver todo lo que... Pero usted ya no está en esa plaza. Ahora en CEL. Sí. Ajá. Esa es la respuesta que esperábamos tuya, ¿me entendés? Ella viene y dice, no queremos ver el sistema y salimos de dudas. Ajá. Sí, a mí lo que me preocupa, compañeros, y en aras del tiempo también y de avanzar, es que obviamente yo veo que no hay una experiencia previa en el área de adquisiciones. Discúlpenme, pero cuando uno va a contratar a alguien de adquisiciones, al menos mira que tengo una experiencia previa, que ya estaba en otra institución, y en este caso no se ve una experiencia, ¿verdad? No hay una experiencia, lo cual es muy delicado. Yo quisiera... Usted dice personas con experiencia tienen que pasar a los servicios donde tienen que estar. Pero aquí, póngale la señora que está en Recursos Humanos, ella no tenía ninguna experiencia, era secretaria, y pasó a jefe de Recursos Humanos que actualmente está ahí. ¿Cuándo ocupó el puesto? Ay, ya tiene... ¿Cuántos años tiene, señor? ¿El licenciado acá? ¿De quién me está hablando? De la señora Senaida, que está en Recursos Humanos como jefe. Bueno, ella estuvo en compras... Yo no sé cuánto tiempo tiene, ella tendrá... Pues estar ahí como jefe de Recursos Humanos ya tiene como cuatro o cinco años. Más, sí. Entonces, fíjese que primero íbamos, pedíamos antes, cuando todavía se daban los... Los cuentos, para ir al lic, ¿cómo se llama eso? Certificados. Certificados ni eso podían hacer, porque no tenían la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo nos costaba? O sea, que aquí lo que nos están diciendo es que todo sea por cuello. Sí. O por cuello, por conveniencia de los jefes, pasan aquí. Pero usted tiene razón. Usted nos dice que no. Él no estaba cuando se pasó esto. Él es el nuevo. Mire, el cambio de la puesta de la no se confiere con los 500. Pero ya se le dijo al director varias veces que los cambios que se tienen que hacer, y él no ha oído sordos. Aquí no ponen atención a lo que no piden. Y uno no lo pide por bien de uno, sino que por bien del hospital. Está funcionando bien el puesto. Sí. ¿Por qué lo voy a poner? ¿Qué es lo que se llama? ¿Compras? ¿No le preocupa a usted que no haya mucha experiencia? Yo no estoy diciendo que lo quita la muchacha. No le da... Mire, yo veo como jefe, no le da temor a usted de la experiencia. No. Compras ha cambiado mucho. Desde que inició todo hasta el día de hoy. Se han implementado muchas cosas y él las ha implementado. Ok. Experiencia en proveedores, más seguridad. O sea, ahorita, ahorita, al periodo que está él... Un mes. Yo estoy tranquilo. ¿Usted se siente más cómodo con él? Yo estoy tranquilo. Va, entonces mire cuál es el doctor. El cur de la compra... Pero aquí viene el otro tema. Está condenado con su trabajo. A ver, señores, no lo escuchemos. El experto, ¿cómo lo manda? No, mire. No, me lo lleve. De una vez. Me lo lleve. Me lo lleve. Vamos a pedirle una vez. Búsqueme del NOC, le voy a decir el 1881-4131. Busquemos. Aquí en la descripción me aparece rápida. Puede ser, si es de PCR, ok. Hay tres compras más, pero ya ahorita voy a pedir los otros NOC y se los doy. Oye, porque son cuatro en total. Pero mire, aquí hay otro elemento. Ustedes tienen un arrendamiento de respiradores por 238,650. Y hay dos que lo hacen el mismo día. En este caso, yo quisiera que ustedes me indiquen por qué, si ustedes saben que van a retar, más o menos hacen seis compras, seis adquisiciones al año. ¿Por qué no hacen de una vez un contrato? ¿Por qué no hacen de una vez una adquisición mayor? Porque incluso dos de las rentas y adquisiciones que hacen aquí, la hacen el mismo día. Y la hacen dividida en dos porque supera los 90 mil quetzales. Eso sí es un fraccionamiento. Entonces, yo aquí tengo mis notas que rentan al menos seis veces al año. Y no hacen ningún contrato, ni porque esto ya entra en el proceso de licitación. Entonces, ¿por qué trabajan eso así? Perdón, los respiradores, hay unos que son para adulto, unos que son para biometa. Entonces, las especificaciones tienen que ser diferente. El equipo del cliente, entonces no es el mismo, ahí no hay fraccionamiento. Porque es para mil, si hacemos uno por patrimestre, entonces no entramos en fraccionamiento. Ajá, porque... ¿Se da dos? ¿Se da dos? Sí. A ver, miren, pues, sáqueme, dice datos, yo quiero verificar, porque hace un ratito lo mismo me dijo el señor que eran cosas distintas, pero en el detalle dice... Así aparece. En las especificaciones técnicas que se le apuntan a... Sí, aquí estoy en la descripción también, ¿verdad? Básicamente en la descripción. Ah, lo que pasa es que ahí no sale la bar, ¿verdad? ¿Quién puede ver el cliente? ¿Quién puede ver el cliente? No, coge el desbloque. Nos toma, ¿verdad? Completa. Pero en sí, las especificaciones que ustedes pueden leer están en el tipo de expedientes. Lo que lleva es diferente. Entonces, no es el mismo. Ok. Gracias. Ya les necesitamos a ver la información, entonces, para grabar el expediente. Copia del expediente en origen, aunque pertenece a la hospitalidad. Ok. Bueno, entonces... Respondió el sindicato. Diputado, me dicen que como están en labores actuales, se pueden mover en su lugar. Sin embargo, quería venir uno de ellos y hay una persona que se llama José Solorza, no se los permitió. Creo que José Solorza no... ¿Quién es José Solorza? Es un líder sindical, pero... ¿De qué es sindical? ¿Se acaba el hospital? Hay varios, me imagino. No hay varios. Es que tenemos denuncia de que no han pagado salarios de enero a la fecha, a 1-0-11. Entonces, queríamos traer a las personas para que de viva voz dijeran y no... Esto, pues, tenemos la información y el expediente. En el caso de las personas a las que no les han pagado, si queríamos que ellos de viva voz manifestaran su preocupación para que pudiéramos aclarar como para cuándo se están realizando los pagos. Ok. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Juárez. Estoy como jefe de recursos humanos interino. ¿Hace cuánto está interino? Hace dos semanas. Mi compañera se ve de vacaciones. También haciendo... ¿No era la de COVID? ¿Mario? No. Es otra persona. Es otra persona. Es muy ajena. Haciendo como la observación, es la persona que indicaba acá a la compañera, ¿verdad? La enfermera, que tenía como cinco años de estar, de jefe de recursos humanos, aclarando esa parte, no es así, ¿verdad? Para dejar claro esa parte, ella tomó posesión aproximadamente en mayo del 2021. Anteriormente vi otra persona, o sea, lleva dos años aproximadamente, ¿verdad? Haciendo la salvedad de la gestión que ustedes indicaban de los salarios, entendemos la preocupación y nosotros también. Nosotros teníamos a la encargada que está viendo el 011, ¿verdad? Ella está dando seguimiento. ¿Quién es la encargada? Se llama licenciada Viato. ¿La puede llamar? Gracias. ¿Y la razón del por qué no le pagan al 011? ¿Sabe qué molesta también el licenciado? Expreso. Ah, no, nosotros no lo hemos visto. Nos lo han contado y lo hemos visto. Que la gente viene, viene a pedir trabajo o viene, se espera de las convocatorias, entran y como a la par está un sindicato y aquí está Recursos Humanos. Pasan primero con ella, que ella mire, si está bien el paciente, el señor que va a venir a pedir trabajo y ahí ya pasa ahí, aquí están estos expedientes. O sea, primero lo mira la señora que está ahí en el sindicato y después pasan a Recursos Humanos. Cosa que no debería, cosas que pasan. ¿No considera usted transparente la manera de elección? Exactamente, eso licenciado, aquí no hay nada de transparencia, en ese sentido. Mire a una señorita que está, que ella lleva como dos o tres años de estar ahí en contabilidad y fíjense que se fue el señor, aquí está, ella se lo mandó, yo creo que al director se lo mandó. Fíjense que habían tres, la plaza directamente era para ella, ella se quedó en vez del señor que se jubiló, ella se quedó ahí con, ella estaba delante de él, se fue, se quedó ella. Entonces, ahorita que hubieron convocatorias, sacaron señoras que no tienen experiencia en contabilidad, las pusieron a que se evaluaran y son presupuestadas, son, ¿cómo dice cuando viene de hospital a otra? Comisionadas, las dos son comisionadas, se meten con ella al examen y nada que ver de contabilidad. Una de ellas es que gana y ella no, entonces vino la licenciada Nélida, que usted conoce, y ella le dijo que ellas no podían porque eran de otro hospital, una o dos que no tenían la experiencia. Cuando a ella le, entonces se dijo, ya pues entonces no se hace nada, se quedó así, como votado pues el proceso. Entonces, ahorita nuevamente me dijeron, no estoy segura, que dice que va otra vez la papelería de esta misma señora, señorita, no sé qué, va metida otra vez entre otros papeles. Yo creo que no es justo, o sea, a ella le tocaría. Por meritocracia. Exactamente, y ella le mandó esta. No sé quién es Nélida, para que quede claro, no la conozco. Oye, Nélida, o Nélida, no sé quién es. Mañana tiene usted reunión con ella. Ah, ya, 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 ya. Buenos días. Buenos días. Ya, sobre el tema de la playa. Muy buenos días. Mire, ¿cómo estamos con eso? Solo aclarando. Cuando yo vine a enterar de ese proceso que llevaban sobre esta plaza que está mencionando, yo voté esa gente, yo la voté, y yo no he firmado ni uno penalista para mandarlo al ministerio. Entonces no sé de dónde se está basando ella, de lo que está diciendo. Yo lo he firmado por estar en el tema. Ya, claro. Gracias, doctor. Fíjese de que... Vamos a pasar con este 11, ahorita pasamos y seguimos con el tema. Fíjese de que tenemos algunas denuncias que no han pagado desde el mes de enero algunas cosas 011. Entonces, me contaba la responsable de recursos humanos que está de manera interina que usted está llevando el cáncer. Usted nos puede contar, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo le he estado dando el seguimiento y yo tengo algunos papeles donde yo mandé a preguntar por correo y con un listado de las personas que tomaron posición en el... ¿Cuántas personas son, estimada? 46. ¿A 46 personas no les han pagado? Solo no. Le pagaron solo a 10 personas. Quedaron pendientes 36. Exacto. Y ahorita yo, me respondieron y me dijeron todavía que ahorita les van a pagar a todos en mayo, perdón, en abril, pero quedan todavía 5 personas que les van a pagar. ¿A qué se debe este retraso? Abril está terminando ahorita. Está terminando, sí. ¿Cuándo les van a pagar? ¿Cuándo va a terminar abril? ¿Cuándo? En abril, como pueden llamar para 011, creo que no han pagado 011. No han pagado. ¿Verdad? No han pagado ni les pagado. No han pagado. No, de los 36. ¿Cuándo les pagan? ¿Y cuándo les pagan? Pues supuestamente, no sé, porque es el ministerio, ¿verdad? Directamente. Hoy, me imagino yo que el CEDE hoy y mañana les van a pagar. ¿Le van a pagar a una cantidad y todavía quedan pendientes? De enero, que tomaron posición cuando fueron tres grupos. De enero, solo le pagaron a 10 personas. En abril, me contestaron que les iban a pagar a la mayoría menos a 5 personas, porque ellos no han dedicado. Es que miren, miren ustedes, ¿saben cuál es el salario? ¿A qué se debe el IC? Hablamos de eso y son cuatro meses sin salario, hombre. Que lo lea. Gracias. ¿Qué puede vivir cuatro meses sin salario? Gracias, el IC. Muy amable. Es que el tema aquí es de la humana. ¿Cuatro meses sin salario? Estos son los de incorporación. Y todavía le van a pagar a los que les están mal. Miren, lo que pasa es que ustedes saben que todo el trámite de lo que es el 011 es un trámite bastante, bastante plazo. Y con el CRH que puso ahora la muceta, todavía es un poquito más difícil. ¿De qué puso la muceta? Es por requisito de cada uno. Ay, ya está en el computador. No, no. Lo que pasa es que ya va a un proceso en la virtual. La verdad es que se hace todo en la computadora. O sea que el sistema del cómputo, lejos de facilitarlo lo que le dijo. Está retrasando todo. Yo siento que es más atrasado. Pero no me hace lógica porque cuando uno va a implementar un nuevo sistema. Es para agilizar. Es para agilizar y ahora es más complicado. Miren, agiliza la parte de que uno desde su escritorio, pues uno comienza a ver todo, pero lo revisa a salud pública. ¿No será porque transparenta los procesos? Eso sí puede ser. Porque usted se recuerda que antes las personas también entraban sin ninguna calificación. Ahora sí se dan exámenes. Pero al final todavía tenemos el problema que no les han pagado a un número considerable de personas. 36 personas. Y van a pagarle a 25. Y quedan 5 todavía para más. O sea, le van a pagar a 26. Son 36. Le van a pagar a 31. A 31. Y aquí tengo ya los nombres, Jai, Karine. De las personas que no les pagaron. De las personas que dicen que a finales de mayo. Sí. Hombre, qué injusto. Dice, aquí tengo la comunicación y el cruce de correos, ¿no? De licenciado Villatoro, que ha tenido la... Y Edith y Benidia ha estado gestionando. Aquí está la constancia. El va y vende correos. Aquí le contestan. Por este medio le informo que el listado enviado de personal de traslado de los que tomaron posesión en enero, a estas personas no tendrán pago en el mes de abril, sino hasta en mayo. Debido a que sus movimientos no han sido aprobados por diferentes motivos. Y todavía, o sea, aquí se quedan 5, ¿qué? Bendito sea Dios, se va a resolver para 25, ¿qué? Pero ahí, ¿cuáles? 31. Pero aquí se quedan 5, Karine. A ellos se les podría decir que no fueron aprobados. ¿Aún? No. No, no, no. No, porque a mí no me los han rechazado. O sea, no me los han rechazado. No, no. No, no, no. No, no, no. Hay chulajes. Hay chulajes, tío. Ya no depende de él. Pero entonces, ¿de quién depende? Aquí vamos a nosotros al ministerio a exigirle. Porque esta gente tiene que pagar renta, tiene que pagar comida, tiene que pagar pasajes, tiene que pagar teléfonos, tiene que pagar renta. ¿Quién es Renzo Federico Fuentes Aguilar? ¿Él es el analista de nosotros? ¿No? ¿El ministerio de salud pública? Ah, pero él está... ¿Allá? ¿El ministerio? Sí. Hay que decirle un llamado a Renzo. Diga su nombre, Karine. ¿Renzo qué? Renzo Federico Fuentes Aguilar. Preguntémosle a Renzo si no le han pagado a él estos meses y por eso es que no puede ser. Sí, sí. Aquí vivimos al día. Como para que esta gente no... A ver si el casero le va a decir, mire, no tengo para pagar renta, no tenga pena. Ahí yo le aguanto. El teléfono no me lo corte. La luz no me la corte. Mis hijos, ¿qué van a comer? Bueno, aquí hay cinco nombres que hasta mayo. Enhorabuena por los veintiséis, treinta y uno de los veintiséis, director. Gracias. Es que yo también en la dirección, ¿verdad? El director pues ha estado muy preocupado por eso de los salarios, ¿verdad? Es que debe de preocuparles. Así es. Es que debe de preocuparles. Y la gente no es de ellos, ¿verdad? ¿Y cuál es la cantidad de incorporaciones que hay? Porque esto se puede... Son 82 personas. Hay que haber algunos que todavía también van a tener renta. ¿Hace cuánto está usted en esa plaza? Yo voy a que usted en huevo y medio. Pues la información no tiene la punta de la lengua. Por eso es que le preguntaba, ¿cuántos son de la incorporación? 82. ¿Y de esos cuántos... De todo esto, ¿cuánto queda todavía pendiente? Digamos que esos... Que a los que vayan a entrar ahorita en marzo, abril, se les va a atrasar los salarios también. Yo tengo que ver prácticamente qué nos van a pagar realmente ahorita hasta que payen, ahorita en abril. Ahí puedo tener que dar un número específico. Otra vez la tabla de quién no le han pagado ni por qué. Lo volvemos a revisar, sí. Bueno, yo creo que para las personas que nos están viendo hoy a través de la transmisión es importante que sepan que estamos en el hospital de Amatitlán. Esta visita la hicimos porque hubo diferentes personas que trabajan en el hospital y vecinos de Amatitlán que utilizan este servicio que se abocaron a Aníbal Hernández Brand para poder nosotros hacer esta fiscalización. Hoy estamos aquí la diputada Karina Paz, el diputado Aldo Dávila y nuestros equipos viendo algunos temas que nos preocupan. Unas compras fraccionadas, unos temas de pruebas de COVID que están a montos sumamente elevados. Exigimos una explicación porque aquí hay indicios de sobrevaloración. Y un tema importante que nos preocupa de que a los trabajadores que asumieron en enero con el reblón 011, esta es la fecha que no les han pagado y algunos les van a pagar. Dice que a finales de abril, pero ya estamos a finales de abril y no les han pagado. Y algunos se van a quedar todavía para mayo, quiere decir a finales de mayo. Esa es la realidad del hospital. Y para terminar, con broche de oro, como dirían allá en mi tierra, yo tengo aquí, y quizá la licenciada que estaba a cargo de las compras también, ustedes tienen, porque la otra nos explicaba que los respiradores no hay fraccionamiento porque puede ser para pediátrico y adulto. Está bien, puede existir. Sin embargo, respirador, podemos hacer un contrato por respiradores, ya sea para adultos o para niños. Pues está bien. Los bases le indican todo. A ver, fraccionamiento de compras tengo aquí, ustedes hicieron tres compras de guantes. Serán diferentes tallas. Es que cómo me va a decir que, eso le iba a preguntar. ¿Cómo me fracciona? Porque son tallas pequeñas, medianas y grandes. O sea, guantes son guantes, claro, pero al final el producto que se está comprando es el mismo. Y me hace, por ejemplo, una compra por 80 mil quetzales, otra por 81 mil quetzales. Obviamente están haciendo también la compra, llegándole al mínimo de los 90 mil. ¿Por qué no hacen un proceso? Aquí guantes van a usar toda la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Alcohol, guantes. ¿Aquí van a usar toda la vida? De toda la vida. ¿Por qué no hacen una compra de licitación significativa que les va a salir más barato a ustedes y van a tener siempre existencia? Por lógica. ¿Por qué no hacen esta compra? Para una compra de cotización y licitación usted tiene que tener el presupuesto o la cuota, ¿verdad? Pero llega el proceso y cuando usted termina el proceso no tenemos presupuesto o no hay dinero para... Pero eso usted está suponiendo, porque ya hizo la solicitud de cuota. Exacto. Y hizo la solicitud de presupuesto. Muéstreme las solicitudes y entonces yo le digo, ¿tiene usted razón que no se lo dieron? ¿La tiene? Lo que pasa es que yo solo compro. Pero el hospital las tiene un director presupuestario. Por eso tiene que haber una claridad de qué se puede hacer, cómo, cuánto y dónde. No, discúlpeme el director, pero lo que sucede es que aquí ya se acomodaron a un sistema de compra menores. Pero eso... Ya ahorita le doy la palabra. Ya se acomodaron a un sistema de compra menores. Pero el tema es el siguiente. ¿Por qué no se hace una compra de licitación? Además, planifiquenla de una vez para el otro año. Es que ustedes pueden planificar la compra, hacer todo el proceso, dejar todo el proceso hecho este año y pagarlo con el presupuesto el otro año. Y arrancan todo el siguiente año con suficientes cuentes para uno o dos años. Yo conozco presupuestos y sé de compras y sé de adjudicaciones. Por eso se lo estoy diciendo. Lo que pasa es que aquí ya adecuaron el sistema para compras menores, fraccionadas y más caras. Ese es el tema. ¿Y quién paga? Era Matiz Lanejo. Entonces, señores, aquí la pregunta es... Porque ahora me dicen, lo compro por si uno es pequeño, mediano y grande. A la ranchucha le hace falta que ahora fraccionemos porque unos son celestes y los hijos van a ser blancos. No, es que perdone. Yo así lo veo. ¿Guantes? Guantes. O compremos. Si usted quiere, entonces compre guantes, pequeños, medianos y grandes. Ahora tres compras, pero tres licitaciones. Y que de una vez. Y se puede en una licitación. Porque no me diga que no se puede en una licitación. Se puede en una licitación. Eso de que porque son medianos y grandes. Entonces, miren, lo de los respiraderos todavía, dije, bueno, se la voy a dejar pasar. Pero tengo mis dudas. Pero esto, pero esto, pero esto. Esto no. ¿Qué compras tiene por licitación de insumos médicos? Porque a mí me da la impresión que ya aquí no hay compras por licitación. Ni por cotización. Ni por cotización. Bueno, ¿por qué los guantes no los tienen? Su directora. Usted la mira con ganas de hablar. Así que. Yo le quería explicar acerca de los. Pero, ¿por qué los guantes no tienen una compra por cotización o licitación? Solo le quería explicar antes a lo de esto. Como dijo el señor director. Él también ha empezado a hacer algunos cambios. Ahora en compras, pues, ya está nombrada alguien para que lleve los eventos. Y también tiene un compañero auxiliar. Entonces, hemos estado teniendo mucha comunicación con la DAM. Y pidiéndole bases para poder hacer licitaciones y licitaciones también. Entonces, sí hemos estado. Mire, qué bueno. Y si eso es la temática, está bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué no compran esto por licitación? Porque no hacen una sola compra. Porque no hacen un solo proceso. Sí, en eso es como. Porque no solicitan la cuota. Porque no solicitan el presupuesto. No, en eso es como. Además, mire, el presupuesto del Ministerio de Salud es de los presupuestos más grandes que hay. Y si ustedes compran así. ¿Y tienen de la licitación? Están, si tienen, si compran ustedes así, están haciendo un procedimiento correcto. No están, están evitándose el fraccionamiento. Van a conseguir mejores precios. Van a tener siempre disponibilidad. Y ustedes, además, yo entiendo cuando usted me dice que tenemos que hacer la solicitud de cuotas. Pero ustedes son unidad financiera independiente. Son unidad administrativa. O sea, ustedes pueden hacer la licitación desde aquí. Ustedes es lo único que solicitan en la cuota del presupuesto que ya tienen asignado. O solicitan la disponibilidad financiera. Pero el presupuesto aprobado ya lo tienen. Porque está descentralizado. Está distribuido en cada unidad financiera. Y pueden comprar a criterio. Entonces pueden hacerlo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bien, como me estaba explicando, en eso estamos. Trabajamos ahora. Pero eso es a futuro. O sea, lo van a hacer. Pero ¿por qué no lo hacen? Ustedes no lo hacen ahorita. Ahorita tenemos algunos eventos. Pero no los... O sea, pero... No, esto es prácticamente de... Bueno, pero... ¿Cómo qué tienen ahorita el evento de licitación? En licitación estábamos con el arrendamiento de Comora. Fue importante para el hospital. Aquí hay muchos... ¿En el movimiento? Sí, arrendamiento del equipo con el personal, ¿verdad? Para que se quede 24 y 7. ¿Qué es lo mismo que puede hacer un arrendamiento de respiradores? Sí, es lo mismo. Entonces, sí, ya tenemos... Entonces. No, eso también ya lo tenemos muy visto. O sea, quiere decir que sí, el tema de los respiradores también es un tema que debería ser un contrato. Exacto, sí. Eso es como le dije que no tenemos... Entonces, sí tengo razón, ¿no? Bueno. Pero solo también para evidenciar que por eso es que no rinden los recursos del Estado de Guatemala. Porque este problema no es del hospital de Yamatitlón. Este es todo el sistema de salud. Este es el problema de todo el sistema de salud. Desde arriba. Y por eso es que los 20 mil millones que tiene el Ministerio de Salud no se ven. Porque compramos pruebas sobrevaloradas, guantes fraccionados, visitamos aquí por allá. Y entonces, en vez de gastar 2 mil millones, los gastamos 5 mil millones. En lo que vale lo mismo. Ustedes en sus hogares nunca comprarían algo sobrevalorado. Si uno va al super... Va al mercado y regatea, miren, si va a comprar una mayonesa, va a ver cuál es el precio de cada una. Y hasta a veces por 10 centavos se coge una y no la otra. Pero aquí como no son recursos suyos, nuestros recursos propios no importan. Eso es lo que nosotros nos llevamos hoy. Que hoy en el hospital de Yamatitlón no importa. No importa. Compramos sobrevalorados, fraccionados. ¿Por qué? Porque no es dinero del personal que está sentado. Lo han hecho. Lo han hecho. Ahorita en adelante, ¿para qué es lo que hagan cambiar? Sí. Pero de aquí hacia atrás, hacia arriba. Haciéndose en el hospital. Y por eso es que no rinden los recursos. Con este dinero, de las pruebas rápidas, se hubieran podido comprar mínimo cuatro veces más. Casi mil pruebas. Con estos mil pruebas. Con lo mismo que ella dijo que 40 compraban. Imagínense esta 400, 40, 400 que sale más por prueba. 10 pruebas más por cada una. Es que usted jamás, jamás va a comprar en su hogar algo que valga 10, no. ¿Qué? 100 veces. No 100 veces. 400. 1000 veces. Más. Jamás. De 40, 400, 40. Jamás. Usted en su hogar nunca va a comprar unos pañales que valen un quetzal, los va a comprar a 100. Nunca. Ningún guatemalteco. Entonces, de verdad, aquí, aquí, yo siento que tenemos que pedirle a la Contraloría que venga a orientar compras. En las pruebas rápidas son los únicos. ¿Por qué? Y mejor, si ustedes no estaban ahí, que hagan responsables a las personas que son responsables. Y ustedes de aquí para adelante, miren los reparos de la Contraloría y no los vuelven a hacer. Si ustedes tienen los conocimientos, ya saben qué hacer y qué no hacer. Bueno, miren, yo diría para ir... Solo para cerrar. Doctor, ya recibió usted la nota de la compañera Ingrid Marleni Barrios. Ya le dio que tengo sello recibido del 24 de abril a la Sucet 31. ¿Esta vez sí va a ser incluida ella o va a ser tomada en cuenta? Cuando se... Cuando se... No estoy documentado para que... No la conozco a Ingrid Marleni Barrios para que sepa de que esté atenta entonces a la convocatoria y que metas de papelería. Aquí está la... ¿Dónde ha trabajado ella? ¿Qué puesto está desempeñada? ¿Cómo? Aquí adentro no hay candidato. ¿Está les hablando? Pero tal vez solo... Diputado. Si tal vez le pudiera... Si tal vez le pudiera pedir un informe al director... Si le pudiera pedir un informe al director de cuál es el procedimiento que están realizando para el tema de la incorporación. Porque creo que ahí está habiendo un problema bastante serio. Porque hay gente que tiene capacidades, que tiene temporalidad, que tiene un sinfín de cosas que están quedando fuera. Y hay gente que entró 2021 y está pasando a 0.11. Y eso, con todo el respeto, director, sí pasa por ustedes. Porque son los directores los que encabezan todos los procedimientos al interno de las unidades ejecutoras. Eso y lo otro diputado, si le pudiera mandar un informe a la gente del laboratorio viendo el informe del tour de las compras de las pruebas, ¿en qué se basó ella para decir que eran 200 pruebas únicamente las que necesitaba? Porque pareciera ser, solo viendo a simple vista el informe, es que montaron el evento exclusivamente para dirigirlo ahí. Inclusive el tema de la necesidad de las 200 pruebas. Entonces, solo si le pudiera mandar que llegue el laboratorio. Yo le pediría, señor director, alguna información clara. Primero, que nos envíen el informe del momento en el que le van a pagar a los trabajadores. Para saber que realmente le están pagando, porque ya abril ya termina dentro de dos o tres días. Segundo, aquí nos dieron una copia del tema de las pruebas. Incluso llama la atención a algunos detalles. Sí habla de pruebas rápidas, ¿verdad? Sí habla, hay un solo oferente. La primera. Siempre es un solo oferente. ¿Verdad? Es un solo oferente en todos. Y yo le pedía que me mande el expediente de todas las artesfacciones que hay en las pruebas de COVID, tanto rápidas como PCR, del año pasado y del actual. Y le pediría también todas las compras directas que se le han hecho a esta empresa. Compras directas. A la BIMED. La BIMED, Sociedad Anónima. La BIMED, Sociedad Anónima, para tener este claro. Y que me mande el expediente de las compras también del arrendamiento de los respiradores. Para revisarlo también. Y el de los guantes. Aquí son tres compras de guantes, para verificar por qué es. Y en el informe me agreguen cuáles son las adquisiciones que están haciendo ustedes por licitación. Estoy hablando del año pasado, a la fecha. Estoy hablando del año pasado, a la fecha. ¿Han habido remozamientos? También en el informe de remozamientos. ¿Dónde se han hecho? ¿Cuántos se han invertido? Y nosotros... Solo allá. Quería alguien a parar. Le doy dos minutos. Bueno, bienvenido, licenciado. Fíjese que yo pertenezco al sindicato de trabajadores de aquí, al hospital de Amatlan. Fíjese que nosotros tenemos muchas quejas respecto a lo que tocó el tema usted de que los trabajadores que pasan a cero once, no les ha sido pagado su salario. Ya va a parar cinco meses. ¿Verdad? Yo le pido esta oportunidad que usted está aquí. Queremos el cambio de recursos humanos. El personal de recursos humanos. Inmediato. Así se lo digo. Fíjese que es saqueo de que, ¿cómo va a creer usted que a diez primeras personas sí les pagaron? Ahora él dice que le van a pagar a otros diez. Eso no es así. La gente se está endeudando, haciendo préstamos para poder sobrevivir. Ellas tienen su salario fijo. La señalo porque ya son los recursos humanos. La verdad es que las personas ya no aguantan. Bueno, le voy a responder por cuestiones de tiempo. Ya la licenciada Villatoro me acaba de informar. Aquí tengo el correo electrónico. Que ahorita, a finales de abril, le pagan a treinta y uno. Quedando cinco gentes todavía. Ella nos va a mandar un informe de los pagos. En estos días. Estamos a tres días de terminar abril. Para realizar el pago. Ya con pago realizado. Y nosotros nos vamos a comunicar con Renzo. Federico Fuentes Aguilar. Para que nos explique cuándo le pagan a estas otras cinco gentes que van a quedar pendientes. Aquí tengo el correo, mi doctora o licenciada, no sé qué. Pero aquí lo tengo ya compromiso. Que ella ha estado girando en el va y ve en lo otro. Con lo del cambio de recursos humanos. No depende de nosotros. Haremos las investigaciones correspondientes del caso. Y nosotros, que ya se ha solicitado la información. Yo sabía que usted lo anotó todo. Remozamiento, todo lo que se pidió. ¿Qué correo electrónico queda? ¿Normalidad en el físico? ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a dejarle un correo electrónico para que me lo envíe. Y luego que me va a llegar en físico también, ¿verdad? Pero para el día, hoy tengo jueves. En una semana es posible que... Diputado Aldo Dávila arroba gmail punto com. Diputado Aldo Dávila arroba gmail punto com. ¿Y es el tuyo, Javier? Sí, J-A. J-O. Otro punto, licenciado, disculpe. F-D. Pero quiero aprovechar. Arroba gmail punto com. Estamos por retirarnos porque estamos en una visita de fiscalización. Entonces, bueno. Para el próximo jueves ha quedado la fecha de la entrega de la información. Esperamos que nos la envíen. Y quedamos atentos a la información. Estamos en el Hospital Nacional de Amatitlán. Estamos cerrando la transmisión porque nos dirigimos a otros. Gracias. Pues ya no se lo miran como... ¡No se lo miran como es! ¡No se lo miran como es!